hola amigos bueno este video tutorial esta hecho para ver la clase mouse y focus en java espero que lo puedan comprender que bueno aquí comenzamos entonces ya hemos visto los eventos en java ahora vamos por los los entonces aquí tenemos dos eventos son entonces vamos a comenzar por este es un evento que se va a cada vez que se ejecuente este evento por ejemplo vamos a imprimir vamos a imprimir en el en el label texto label evento que es este que está aquí en este label vamos a imprimir está 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 presionado el clip y se está moviendo listo entonces este es para cuando se presiona el clip y se arrastra y se arrastra el mouse este es para el evento módulo drag vamos a probarlo y pues para ver como funciona entonces el click está afuera está adentro y bueno damos click clic y si usted presionó el click usted saltó el click salió pero ahora vamos a darle click y vamos a moverlo para que se ejecute el evento módulo drag está presionando el click y se está moviendo entonces ahora se va a ejecutar el evento ausente usted saltó el click y luego el exit que dice usted salió salió del área del botón entonces ahora estamos en este evento el mouse drag mouse en motion drag este es el evento que hace esto está presionando el click y se está moviendo ahora vamos por el otro evento mouse motion mover este evento va a capturar cada vez que que como lo explico cada vez que cada vez que el mouse pase por ese por ese componente puede ser cualquier componente puede ser una caja de texto puede ser un botón puede ser un label cualquier cualquier componente entonces aquí vamos a poner eh ha pasado por el componente botón botón entonces cada vez que el mouse pase entonces entonces va a decir ha pasado ha pasado ha pasado el botón o ha detectado el movimiento por el componente botón entonces cada vez que de algún momento se mueve el mouse dentro de ese componente pues se actualiza se actualiza si pues ocurre este evento mouse move ocurre el evento y imprime esto en el bueno entonces para probar esto vamos a vamos a bloquear el mouse clicker mouse clicker se presiona el click se suelta el click se suelta el click este de acá puede haber otro modo dragger y el mouse va a ver entonces esos son los dos eventos que vamos a probar en este momento entonces dice esta presionando el click y se esta moviendo esta presionando el click y se esta moviendo y bueno ya se ejecuto ese evento pero miren ahora ha detectado el movimiento por el componente botón esta presionando el click y se esta moviendo salgo y cada vez que el botón el mouse choque de alguna manera el botón se activa el otro evento ha detectado el movimiento por el componente botón siempre va a ser así ha detectado el movimiento por el componente botón miren al mínimo roce que haya con este componente pues esto se activa este se activa este evento miren detectado el movimiento en el componente botón esto no solamente es para los botones sino para cualquier otro componente puede ser este label que esta aquí este label que esta acá el de acá o incluso un JPEX puede ser cualquier componente ahora vamos a ver focus en este las propiedades focus de los JPEX también hay en el botón pero ahora quiero que puedan quieran que vean como funciona también en en los JPEX a ver vamos a ver los eventos y aquí vamos a ver focus guider entonces nos vamos a focus guider y vamos a cada vez que que lo enfoquen a ese botón es decir que esta cosita que esta aquí esta cosita ¿saben? que aparece y desaparece bueno ese donde escribimos esa cosita que marca de marca marca de marca esa cosita cada vez que se posicione dentro del JPEX pues esto vamos a cambiar de color ese campo por ejemplo entonces cada vez que gana dice focus gainer entonces cada vez que enfocamos eso vamos a hacer que nuestro JPEX llamado num1 cambie de color set for brown set for brown set back brown vamos a mandarle el color amarillo amarillo y yellow este es en inglés bueno entonces ahora vamos a cambiarle cada vez que gana le cambiamos a ese color y cada vez que pierde bueno vamos a probarlo primero para que no se confunda entonces focus gainer vamos a probar este evento en que cada vez que esta cosita se posiciona aquí esta cosita del mouse se posiciona ahí se va a volver amarillo apareció diferente porque de inmediato se posicionó ahí esta cosita para escribir hit pero no es no es no es no es el no es que por defecto este así vamos a probarlo con el otro para que se den cuenta como funciona el otro en este momento vamos a probarlo y vamos a ver como miren la ventana el j text de acá el cuadro de texto que está aquí no tiene ningún color y cuando le damos clic ah estamos diciéndole que el número 1 gane ese color pero aquí le vamos a decir que el número 2 gane ese color entonces ahora si vamos a ver eso es una equivocación de j text entonces ahora cada vez que seleccionemos el segundo se vuelve amarillo entonces ese es por el primero ahora vamos a ponerle que cada vez que pierda se vuelva al color normal blanco que es white 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 entonces ahora va a pasar esto con el número 1 y con el número y con el otro lo mismo nos vamos al j text le damos strong evidente focus loss y vamos a hacer esto entonces le ponemos nom 2 ahora vamos a probar vamos a ver como funciona esto se ve maravilla y eso pues cuando gusten si pueden si quieren hacerlo pueden probar como funciona miren magia j entonces de pronto cada vez que gana se vuelve j text amarillo y cuando pierde se vuelve blanco y el otro como tiene la misma propiedad que se va a volver así entonces esto hace lo mismo ahora el número 2 vamos a cambiarle y vamos a ponerle que cambia a otro color solo para mostrarles el gano entonces le vamos a poner por ejemplo un red y ya esta cuando gana cuando gana el segundo j text se va a volver rojo y el cuando pierde se vuelve blanco y el primero cuando gana se vuelve amarillo y cuando pierde se vuelve blanco entonces ese es como funciona el focus el focus focus en cualquiera de los componentes que hay puede funcionar en el boton ese era lo que le decia en el video anterior sobre focus focus liners super entonces eso es lo que pasa cuando hacemos este tipo de cosas espero les ayude en algo y pues nos vemos en nuestro próximo video tutorial no se olviden de suscribirse y de darle una manita arriba gracias hasta pronto